Con un gol bastante polémico, Perú se clasificó a los cuartos de final de la Copa América Centenario y de paso eliminó al cinco veces campeón de la Copa del Mundo. La única anotación del cotejo llegó a los 74 minutos de juego por intermedio de la mano de Raúl Ruiz Díaz. El delantero del equipo crema recibió un pase de polo por el sector derecho y de manera notoria empujó el esférico al fondo de la red con su mano derecha. Con este tanto, Perú se clasificó líder del grupo B con siete unidades y jugará el próximo viernes a las 7 de la noche ante la Selección Colombia. Por este mismo grupo, Ecuador dio cátedra de fútbol y superó cuatro goles por cero al débil Haití. Los tantos del equipo ecuatoriano fueron anotados por Ener Valencia a los 10 minutos de partido. La segunda diana fue convertida a los 19 por intermedio del delantero Jaime Jovi. El tercero se gesta a los 11 minutos de la parte complementaria tras un centro de Montero y una exquisita definición de Cristian Novoa. Y el último gol de la noche llegó a los 77 minutos luego del bondadoso pase de Ener para que Toño Valencia sentenciara la goleada y a su vez la clasificación a los cuartos de final. Este jueves 16 de junio a las 8 y 30 de la noche, Ecuador comenzará la fase decisiva ante el anfitrión Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!